Buenas tardes. Solicitamos a las personas que están conversando, por favor, tomar asiento. El Instituto Ingeniero de Minas de Chile da inicio para el año 2024 de esta actividad denominada Jueves Minero, el primer Jueves Minero del año. Y en esta ocasión tenemos la visita de la empresa Lidenbrock y nos acompaña hoy día don Daniel Baeza. Presento a don Daniel. Es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y cofundador de Lidenbrock. Posee seis años de experiencia como director de tecnología, liderando el desarrollo de modelos. Previamente se desempeñó como investigador en el laboratorio avanzado de supercomputación geostadística ALGES, de la misma universidad, centrándose en aplicaciones de aprendizaje automático en la industria minera. Ha hecho más de 20 publicaciones en congresos y revistas. El tema relacionados con minería, supercomputación y música en el contexto de la ciencia de datos. El día de hoy se va a presentar el tema, el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos mineros. Introducción y aplicaciones en minería a través del software Lidenbrock. El avance de las tecnologías en el procesamiento de datos ha impulsado a las industrias a nivel mundial. La inteligencia artificial se ha convertido en un área de interés en todos los sectores, especialmente en minería, donde ayudan en el análisis, predicción y clasificación de diferentes tareas en la cadena de valor. En esta charla se ofrecerá una introducción a modelos de inteligencia artificial y cómo potenciar nuestros procesos con herramientas incluidas en el software Lidenbrock. Bienvenido, Daniel. Te damos el paso para la presentación. Gracias. ¿Sí, ahí? Se ve, ¿cierto? Bueno, soy Daniel. Como decían, soy cofundador de Lidenbrock. Ahora les voy a hacer una pequeña introducción y también un poco compartirles la visión de lo que nosotros estamos proponiendo en el software. Quería partir con ellos dos. Él es Charles Babagache y ella es Ada Lovelace. Él es un matemático que vivió a finales del 1700 y a mediados del 1800 y hizo esta máquina, que es la máquina analítica. Había una manivela que cuando uno la giraba empezaba la máquina a reproducir series de polinomios y distintas funciones. Lo interesante vino cuando se juntaron con Ada Lovelace, que ella era una matemática, hija de aristócrata. Y ella pudo ver un potencial dentro de la máquina que había hecho Babagache mucho más interesante que solo el hecho de escupir series. Ella vio la capacidad de poder hacer una programación y que esta máquina pudiese trabajar con símbolos, más allá de los números. Ella es probablemente la primera programadora a nivel histórico. Esto que está acá son los algoritmos que ella hizo. Nunca los pudo probar porque la máquina nunca se terminó, porque se le acabó el presupuesto. A cambio, a Babagache, el primer ministro le dio el nombre de caballero, o le dio el título de caballero, pero no la alcanzaron a terminar. Después de IDM, 100 años después la hizo y comprobaron los códigos de Babagache. Pero ella hizo loops, hizo una serie de cosas que son el fundamento de la ciencia de las computaciones. Y aquí lo interesante es un poco la visión que tenían y cómo vaticinaron el hecho de que había máquinas que podían hacer trabajos intelectuales de gran complejidad, probablemente mucho mejor que nosotros. 100 años después, ahora ya es un poco más reciente, está Moravec. Moravec es un ingeniero eléctrico que hizo muchas contribuciones en visión computacional, en autos autónomos. Y la gracia es que a finales de los 80, a principios de los 90, él tiró una paradoja, que es la paradoja de Moravec, en donde él decía que resultaba casi natural pensar que las máquinas tuvieran un comportamiento sobresaliente en test de inteligencia, pero él encontraba casi imposible que pudiesen tener un comportamiento motor y sensorial de una guagua de un año. La disonancia es donde está la paradoja, porque es contrainstitutivo probablemente. Pero un poco la naturaleza nos dice otra cosa. Yo tengo una sobrina, la Fran, y estábamos almorzando una vez con mi viejo y su mamá, y la cosa es que en algún momento alguien dice una fecha y la Fran dice un día. Empezamos a decir fechas y resulta que la Fran siempre la ha chuntado al día. Y nosotros no sabíamos cómo, era increíble que lo hiciera online. Y la persona que está acá, Johan Seller, tiene una forma, una ecuación con la cual uno puede calcular lo que es la que está acá. Es la congruencia de Seller. Y es una ecuación súper validada a nivel internacional para poder calcular los días de la semana de acuerdo a una fecha dada. Pero la gracia es que la Fran tenía alrededor de ocho años. Era imposible que supiera esta ecuación y menos que la hiciera online. Y aquí es donde Moravec empieza a decirnos algo. Esto es un trabajo que se hizo en el 2014 en niños de espectro autista con habilidades matemáticas sobresalientes, como los que tenía la Fran. Entonces la gracia es que estas son resonancias de cuando los niños hacían estas operaciones. Y en general, las partes del cerebro que se activan son súper similares a las que nosotros activamos, los neurotípicos, digamos. Pero hay una serie de puntitos que son los que están acá en un círculo que difieren. ¿Y cuál es la gracia de esos puntitos? Que son activaciones que se localizan en la zona del cerebro en donde se procesan las imágenes. Entonces, nuevamente Moravec acá se asoma diciendo que, oye, lo que nosotros hacemos de bajo nivel, que son caminar, respirar incluso, reconocer gente, es mucho más complejo que las cosas intelectuales. Y si nosotros ocupáramos esas partes del cerebro, probablemente haríamos cosas mágicas como lo que hace la Fran. Otra cosa acá es Gasparov vs. Deep Blue. Ya esto es en el 97. IBM en los 90 se empecinó en ganarle a Gasparov, que era el campeón mundial en ese entonces. Se enfrentaron en el 97, nadie se acuerda, pero Gasparov ganó el 96. Y el 97 perdió. Perdió contra Deep Blue. Y la gracia un poco es ver cuál es la capacidad de cómputo que hay acá. Ya, digamos, esta era Deep Blue. Deep Blue en ese tiempo estaba en el top 500, ya de los computadores más potentes a nivel mundial. Pero si uno ve la capacidad de procesamiento, que son 11.38 gigaflops, nosotros en estos momentos las podemos encontrar en un celular que no cuesta más de 400.000 pesos. Ya, o sea, con este, probablemente con cualquier celular que ustedes tengan, pueden derrotar al campeón mundial en estos momentos. Nuevamente Moravec se asoma, ¿ya? ¿En qué sentido? Esto es un gráfico en donde podemos ver la evolución, o cómo ha evolucionado el error, en cuanto a las, en cuanto a la detección y clasificación en imágenes, en objetos, a clasificación de objetos, en imágenes de los computadores. Y recién en el 2015, batieron el, o mejoraron la capacidad de error que tienen los humanos. Ya, ya. Nuevamente es mucho más fácil ganarle al campeón de ajedrez que detectar un gato en una foto. Ya, esas son cosas que, que de alguna forma es, 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 es contributivo. Ya. Esto tiene, esto tiene una explicación casi biológica. Si bien nosotros aparecemos como especie hace 300.000 años, más o menos. Ahí, el, ahí aparece el Homo Sapiens. Pero la tecnología, y en general las cosas que se han hecho, que se hacían alrededor de esos años, no eran, no eran saltos tecnológicos tan grandes en comparación a lo que hacía el Neandertal. Ya. Las cosas, la tecnología, o, o cuando ya empezamos a tener una, una, una sofisticación a nivel intelectual apareció 60.000 años atrás. Entonces, ahí hay una evolución entre lo que es el hardware, que es nuestro cuerpo, y lo que es el software, que es como nosotros manejamos, o, o cuán complejo podemos, eh, cuán complejo son las cosas que podemos hacer. Eh, quiero volver al ajedrez. Acá hay, eh, acá hay, eh, cuatro exponentes del ajedrez, me voy a centrar en uno, que es este que está acá, ya. Este que está acá es, es mi viejo. Eh, ¿cuál es la historia acá? Que es que mi viejo, mi viejo siempre me gana el ajedrez. Ya, es algo que no, que no puedo, eh, solucionar. Ya, es, es muy bueno, en este momento está jugando todos los días, eh, le gusta jugar conmigo probablemente porque me gana mucho. Y, pero, eh, hace, yo creo que un año y medio, dos años, eh, me enfrenté a él, y estaba con este tema de la inteligencia artificial y todo eso, y justo apareció este tipo, Alexander Dubó, que es uno, es un ajedrecista de, de la escuela rusa, que está entre los top, y había cambiado 400 años de historia en el ajedrez, en una apertura que es la apertura italiana, ya. ¿Qué quiere decir? Que él hizo una movida, hizo una jugada que es esta, eh, y toda la vida se ha jugado esta que está acá. Digamos, o sea, la, esta, esta partida se juega desde el 1620, Dubó dijo, ¿saben qué? Voy a hacer esto que está acá. Y revolucionó el ajedrez y estuvieron meses hablando de cómo Dubó había, se había echado al bolsillo 400 años de, de teoría de apertura. Y, si bien yo soy muy malo en el ajedrez, me gusta revisar, eh, video. Y lo que hice fue, eh, apoyarme en Dubó para jugar contra mi viejo. Entonces, yo sabía que mi viejo, eh, conocía la apertura italiana y como yo estaba con Blanca, yo podía, de alguna manera, sugerir, eh, cómo, cómo llevar la, la partida. Entonces dije, ok, voy a jugar con él. Él va a ser, eh, Carja King, sin que él sepa. Y yo voy a ser Dubó hasta que, eh, mi viejo proponga algo nuevo. Y la cosa es que, eh, nos enfrentamos y mi viejo, eh, jugó hasta, hasta dos jugadas después. Eh, la, la jugada que nosotros vimos que revolucionó la, el ajedrez fue la jugada 11. Mi viejo jugó impecable hasta la jugada 13. Y de ahí, eh, hubo otra cosa. Y le gané. Esa es la gran gracia. Eh, y aquí es donde uno puede, puede empezar a pensar. Que es que, eh, uno apoyándose, eh, de alguna forma, eh, en, en máquinas o en, o en, o en conocimiento, uno puede generar, eh, cosas que, que sencillamente están fuera del alcance. ¿Ya? Esto también lo vio Kasparov. ¿Ya? Cuando después, después de haber sido derrotado, empezó a hacer experimentos. Y en general, eh, lo que él vio es que la gente se podía potenciar a través de las máquinas. Y siempre la combinación humano-máquina era mucho más potente que el humano o la máquina sola. Y es ahí donde nosotros entramos. ¿Ya? Acá está Mora, ve que en donde, en donde de alguna forma, eh, nos está diciendo que hay una potencialidad de, de sinergia, más allá de que nosotros veamos una amenaza, una amenaza constante de que nos van a, nos van a reemplazar. Todo eso, no, yo creo que no, no hay un reemplazo, sino que más bien hay, hay una sinergia que todavía tenemos que investigar. Y aquí estamos nosotros. Esto es Lidenbrock. Ya nosotros nacimos como, como un, un software, eh, asistente. Ya nosotros no queremos, eh, 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 digamos, reemplazar a nadie, sino que lo que queremos es potenciar de alguna forma, eh, al, al profesional y que se demore menos. Y que tenga una visión, eh, que tenga una visión desde los datos del fenómeno que está pasando. Eh, somos un poco de todo. Ya, esa es la gracia. Somos como una, nosotros nos definimos casi como una, como una, como una navaja suiza. Ya en donde nosotros podemos hacer, eh, muchas cosas probablemente que, que van a encontrar en distintos software desde el Excel. Cuando uno procesa los datos, eh, o preprocesa los datos hasta que uno quiera hacer un reporte, todo lo puedes hacer en, en Lidenbrock. Tenemos, eh, estudios exploratorios de datos, tenemos, eh, módulos de estimación, tenemos visualizaciones, tenemos muy buenas visualizaciones. Y en general lo que queremos es que, si bien, eh, queremos ser un complemento de los grandes. Y probablemente, eh, ser una herramienta que, que cuando uno necesita análisis rápido, bueno, esté Lidenbrock para que te solucione esos problemas. Estas son algunas visualizaciones. Tanto de, visualizamos modelos de bloque, eh, 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 mallas, digamos, eh, variables categóricas, numéricas, sondajes. Somos compatibles, eh, prácticamente con todos los grandes. Acá hay otra serie de, de visualizaciones. En general nos preocupamos mucho de que las visualizaciones sean, eh, bien, eh, digamos, expresivas. Para que, para que el profesional pueda, eh, sacar conclusiones de una manera muy rápida. Eso es lo que al final nosotros queremos. Acá les voy a presentar un, un problema que se puede resolver con Lidenbrock. ¿Ya? El, el problema es la, la imputación de datos. En este momento, eh, o, eh, muchas veces uno, depende de la fuente de, de información, uno tiene distintas densidades de, 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 de muestra. Eh, acá hay un ejemplo entre data geoquímica y, probablemente, y hay data metalúrgica por otro lado. Por lo general, la razón entre, entre ambas, eh, la relación entre las proporciones es uno a diez. Ya tenemos diez mil datos geoquímicos, tenemos mil solamente dureza y nos gustaría tener un estimador de cómo sería la dureza en el resto de la data geoquímica, cosa de poder hacer estimaciones. ¿Ya? Eh, acá en Lidenbrock nosotros, eh, ofrecemos un sistema de imputación de datos. Y la gracia es que el, la, la imputación de datos se hace a través de ecuaciones interpretables. ¿Qué quiere decir? Que el, el ingeniero o el geólogo dice, bueno, estas son las leyes, por ejemplo, que gobiernan el fenómeno que yo quiero modelar. Esta es la variable objetivo, que puede ser la dureza. Se meten a Lidenbrock y lo que hace Lidenbrock es generar una ecuación, que es una combinación de las leyes, tal que el, el experto pueda interpretarla y puede decir, bueno, esta es la que me, esta es la que me convence. Acá está el ejemplo, en donde, esto, esto es un caso real que, que se, que hizo un, un cliente de nosotros, en donde teníamos mil cuatrocientos datos de BWI y teníamos siete mil, alrededor de siete mil datos de muestras geoquímicas. Y la gracia es que, bueno, para él estos eran los datos que, estas eran las, las leyes o los minerales que estaban, eh, eh, digamos, que estaban bien vinculados con el, con la dureza en eso, en ese dominio. Y lo que hace Lidenbrock es proponerle distintas ecuaciones. Ahora, ¿cuál es la mejor ecuación? Eh, eso lo, lo decide el geólogo o el ingeniero, ya que la causalidad no está metida dentro, la causalidad es un problema abierto cuando uno tiene datos estáticos. Entonces, aquí es donde, es donde se combina la interpretación que, que tiene el geólogo con la capacidad computacional que tiene, que tiene Lidenbrock de proponer distintas ecuaciones que mejoren la correlación, minimicen el error, etcétera. Eh, luego se comparó, ya, estas son, estas son comparaciones de, de la distribución de, tanto de la, de la variable de dureza como la, las variables sintéticas que hay acá, que son, que son finalmente la, las ecuaciones que, que propuso Lidenbrock. Y en general, hay una, hay una distribución súper similar. Ya, esa es la gracia. Ahora, eh, acá se, se ve en algunos, eh, se ve un poco más, eh, digamos, disperso la distribución, pero si uno ve por alteraciones, eh, esto es ya un desglose, y podemos ver que los modelos son prácticamente iguales. Ya, se, se, se conserva muy bien, digamos, la distribución de los datos, más allá de, 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 de algunos artefactos. Ya. Y, y cuál es la gracia al final? Es esta. Ya que nosotros, eh, pasamos de tener, eh, las variables de dureza, que son las variables medidas, que están en azul, a tener, eh, variables, un estimador sintético, que puede complementar a la variable, a la variable medida, y que nos deja, eh, 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 la, la posibilidad, digamos, de hacer un estudio un poco más global de lo, de cómo se está comportando esta variable. Eh, aquí, bueno, pues, me pueden retar, pero, eh, la, 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 la gracia también de las variables sintéticas, bueno, están hechas a través de, 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 de leyes de, de, de variables geoquímicas, las variables geoquímicas son aditivas, y de ahí salen una, un montón de buenas propiedades, que, eh, eh, directamente nos permiten hacer una estimación en todo el modelo de bloqueo. Esto es una estimación de dureza, eh, tomando las variables sintéticas, y que, bueno, eh, es algo que, que, al geólogo, eh, o al experto, al metalurgista, en este caso, le tomaba tres semanas, eh, la, la construcción de la variable, en el caso de usar Lidenbrock, eh, Lidenbrock se demora cinco minutos en encontrar esas variables, a lo más diez, dependiendo del, 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 la magnitud del dataset. Y de ahí, eh, todo el resto del tiempo, eh, se lo pueden dedicar al análisis, y si no les gustan las variables, pueden volver a hacerlas de nuevo, ya que son, son procesos, bueno, son, son optimizaciones combinatoriales. Eh, un poco, contando, contando dónde estamos, eh, estos son nuestros clientes actuales, eh, probablemente hay más ahora, estamos hablando con, con, con bastante gente, tenemos, eh, más de 500 descargas, eh, con usuarios en cinco continentes. Entonces, hace un año, eh, no, más, perdón, el 2022, todavía estoy en el 2023, el 2022, eh, soltamos un, un, un beta, que quiere decir que, eh, nosotros nacimos como empresa el 2021, eh, nos pusimos a programar, y nunca habíamos, y hasta el 2022 teníamos dos o tres geólogos, en los cuales habíamos puesto, eh, a prueba nuestro software, eh, no estábamos seguros si es que funcionaba con, con todos los, con todos los geólogos a nivel mundial, y lo que hicimos fue ponerlo en la página, y si nos mandabas ahí un mail, te dábamos tres meses de, de licencia gratuita, solo, o sea, si es que, y si, solo si, nos mandabas ahí las quejas, o los reclamos, o si no te funcionaba. Y estuvimos un año prácticamente, eh, haciendo pruebas de uso, cambiando la fotonera, eh, al principio, no sé, lanzamos en mayo, probablemente mayo, nadie podía cargar los datos, eh, era terrible, nos llegaban quejas, pero ya en julio, julio empezó a haber una, un punto de inflexión, en donde nos empezaron a felicitar, y empezaron a encontrar los potenciales, eh, era muy interesante, y a finales de ese año, empezamos a vender, y, y ahora estamos en procesos de venta, hace un año que ya, ya estamos vendiendo, eh, en, en cualquier parte del mundo, nuestro primer cliente, por ejemplo, fue australiano, después vino, eh, AMSA, o JX, Reina Mina es una consultora mexicana, GBAB es chilena, bueno, eh, la ceniza es una, éramos una minera mediana, bueno. Eh, 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 trabajos académicos, bueno, tenemos, eh, tesistas de doctorado, magíster, eh, tenemos tesistas de priorado también, en la Universidad de Chile, en la USACH, en la Católica del Norte, y la Andrés Bello en estos momentos nos está ocupando como, eh, software de, 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 de aula. Ya, ya estamos instalados en los laboratorios del Andrés Bello, y, eh, el curso de estimación de recursos, creo que se está haciendo con, eh, eh, estimación y evaluación de yacimientos, se está haciendo con, con Lidenbrock. Eh, la, desde la página, esta es la página de Lidenbrock, ustedes se meten a www.lidenbrock.ai, ustedes pueden, eh, rellenar ese formulario, y descargan un trial de 15 días. Si necesitan más días, nos pueden contactar, a cualquiera de nosotros, o directamente desde la página, a contactarroba.lidenbrock, y les podemos dar más días para que, para que lo puedan probar. Eh, ya, un poco para terminar, y para reforzar un poco la, la, la idea, eh, él es, él es Andrés, ya, eh, de hecho es el que hizo el, el ejemplo del, 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 o es el que desarrolló el caso de uso metalúrgico, y, y la gracia es ponernos nuevamente en la hipótesis de, de, de si tenemos una maquina geo, ya, eh, ¿quién gana? Ya, entre el, el posible experto, o el, el timing actor acá, cuál es el que, cuál es el que podría darnos la razón. Y aquí, nuevamente, eh, entra, eh, entra lo que, lo que, principalmente, eh, quiero transmitir, que es que, cuando nosotros nos apoyamos en máquinas, eh, somos mucho mejores que las máquinas por sí solas, y somos probablemente mucho mejores que nosotros solos, ya. Entonces, eh, aquí es donde nosotros vemos que, que puede estar la potencialidad. Digamos, que podemos tener un buen profesional, eh, si es que nosotros podemos asistir al profesional con una, con un buen set de herramientas, eh, de procesamiento, de datos. Entonces, en este caso, eh, lo que, la conclusión es que da lo mismo. Ya, da lo mismo quien gane, porque al final lo que nos interesa es esto. Ya, nos interesa que, que, que la Andrea, si es que se combina con las máquinas, eh, puede ser superior a las máquinas. Y esto es algo que, que a nivel industria, a nivel de minería, es, eh, es probablemente de las principales barreras que, como innovador, tenemos, tenemos en estos momentos. Ya, que, que se atrevan a ocuparlos, que no hay un reemplazo. Sobre todo, a, a nivel de, de analistas, no, no queremos reemplazar a nadie. Ahí, los geólogos son muy difíciles de modelar, eh, matemáticamente. Y, y la idea es potenciarlo. Es que hagan los trabajos más rápidos, que los hagan más precisos, que tengan más tiempo para analizar, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Si hay consultas o preguntas para nuestro presentador. ¿Podrías comentarnos algo sobre el caso metalúrgico que hicieron? Sí. Voy a volver a la... Eh, aquí, eh, nos apoyamos en trabajos que vimos, que es, eh, que es, eh, la problemática de encontrar proxys de variables metalúrgicas a través de variables que están, eh, 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 más pobladas a nivel de, a nivel de, a nivel de datasets. Eh, en general trabajamos con geólogos de exploración y metalurgistas en donde ellos se tomaban tres semanas o dos semanas incluso para poder combinar estas, eh, estas distintas variables que estaban con mayor, que tenían mayor población para poder encontrar una, un proxy, un estimador que ellos pudieran entender y que se correlacionara, eh, de la mejor forma posible con la variable de dureza. ¿Para qué? Para poder tener una visión un poco más global de cómo se comportaba este ensayo, ya que es más caro, eh, probablemente está mucho más disperso, y si uno puede hacer una extrapolación de lo que, o, sí, extrapolación de lo que está pasando en esos sondajes en donde tengo geoquímica y dureza, ¿cómo se comportaría la dureza en donde me falta esa, esa variable en los datos geoquímicos? Bueno, podría tener un mejor entendimiento. Y ahí, eh, nosotros tenemos un módulo que es de imputación de datos en donde el, el módulo lo que hace es entregar ecuaciones. Uno, como, como profesional, lo que hace es, eh, eh, no sé, si tú tienes un set de leyes, eh, no sé, 50 leyes, y tú dices, bueno, eh, lo que quiero hacer es modelar mi variable de dureza con seis o siete de ellas, que sé que están, que sé que están de alguna manera relacionadas con la dureza en, en, en este caso. Yo las elijo, elijo las variables de dureza como variable objetivo, y lo que hace Lidenbrock es sugerirme ecuaciones. Ya, las combina, las combina, y lo que hace es construir ecuaciones que tengan una correlación altísima, o que tengan una correlación mucho más alta que cualquiera de las variables por sí solas, y que tenga un bajo error, ¿ya? Eso es lo que, lo que aparece acá. Entonces, lo, todas estas tres ecuaciones son, eh, propuestas por Lidenbrock, y la gracia es que nuevamente ahí, lo, lo que estoy haciendo es reducirle el tiempo, eh, de, de buscar esa ecuación al geólogo. Ahora, eh, la interpretación de lo que está pasando acá, eh, es, es donde el geólogo entra y elige la variable sintética que a él le parece, eh, de, de mejor, eh, con mayor correlación. Ahora, creo que, no sé si está, eh, no sé si está Brian acá. No, parece que no, pero, eh, esto lo, lo hicimos con, con Brian Tauli, que era el, que era uno de los que en estos momentos está, está ocupando eso, y también estamos, eh, también lo estaban ocupando en, en AMSA, con las mismas, con las mismas, eh, eh, digamos, eh, necesidades. Tienen, quieren poder balancear los datos en una base, no tiene por qué ser metalúrgico, en este caso, lo, generalmente lo que uno tiene es mucha data de algo, poca de, de otra cosa, y uno lo que hace es hacer un estimador a través de estas variables para, para poder, eh, balancear la cantidad de información. Sí, eh, de los asistentes online, ¿alguna consulta? Igual quería agregar un, perdón, quería agregar un punto en cuanto a lo que es imputación de data, eh, como dijo Daniel, no solamente se ocupa en, en, en geometalurgia, sino que también uno lo podría ocupar en, en geotecnia, en variables de ingeniería, eh, también tenemos un caso que es de, que se ocupó para poder ver, eh, el consumo de ácido dentro de, de una planta, y que tuvo muy buenos resultados con, eh, el modelo real que ellos tenían en el yacimiento. Entonces, yo creo que es una herramienta súper interesante para poder abordar dentro de toda la cadena minera, tanto en operaciones como en procesamiento mineral, lo que es variable sintética. Entonces, eso quería agregar, que no solamente un, este es solamente un ejemplo que dio el Daniel para lo que es geometalurgia, pero también se ha ocupado en geometalurgia, también se podría ocupar para, para geotecnia, que también tiene variables desbalanceadas, y que se pueden utilizar para poder poblar y mejorar los modelos de, de dureza, o modelos, eh, geotécnicos que se requieran en la mina. Sí. Ahí hay que acotar algo, que es que, eh, nosotros nacemos como un, como un software agnóstico de la fuente. En estos momentos tenemos clientes de exploración, geotécnico, metalurgista, geoquímico, y, y la gracia es que, es que, eh, no, 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 no nos fijamos en la fuente y podemos ser ocupados en distintos, eh, eslabones de la cadena minera. Eso, eso es muy interesante. Sí. Nosotros, eh, en el caso de, de lo que estamos viendo acá, eh, lo que estamos haciendo es, eh, ocupar modelos de, eh, de descubridores de ecuación, aprendizaje, o sea, eh, un, un modelo de descubridor de ecuación de, de inteligencia artificial, para poder proponer ecuaciones nuevas. También tenemos herramientas de clustering y, bueno, de reducción dimensional y de embedding. Ya en estos momentos es lo que hay. Eh, tenemos también, bueno, y en carpeta hay una serie de, de otras herramientas, eh, relacionadas a geología. Ahora, eh, en, en dos meses más ya, eh, por el financiamiento de, 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 de la Agencia Nacional de Investigación y de Desarrollo, eh, eh, hicimos un módulo basado en, eh, redes neuronales autoorganizativas para poder detectar patrones y anomalías. Eso va a estar, eh, eh, disponible ya en, probablemente junio. Zo es más o menos lo que, lo que hay en, ahí. Sí, eh, las personas que están en forma telemática, ¿hay alguna consulta? No, no, no veo ninguna garganta. Hola, ¿qué piensas que pensaría Kasparov sobre la complementaridad humano-computador como uno de los primeros seres humanos que le tocó ver el cambio una década o dos décadas antes que el resto? O sea, yo creo que él fue un visionario porque a nivel en general la forma que nosotros tenemos de abordar las cosas que no conocemos a través de la competencia o a través de enfrentarnos a esas cosas, el hombre versus la máquina el hombre versus los homies y nunca pensamos que las cosas pueden ser buenas y que pueden ayudarnos en algún sentido y Kasparov, claro, en vez de pararse en la visión de competir contra la máquina él dijo, oye, no, en este momento hay que ver cómo complementarnos y los experimentos que hizo son muy interesantes o sea, cuando él empieza a hacer campeonatos en donde la gente puede ir con su computador y empezar a hacer jugada, ver si el computador hace la jugada o uno la hace y empezar a generar nuevos patrones incluso es algo bien visionario Hola, buenas yo tenía una consulta en relación a eso mismo algo como lo que tú mencionaste hasta el momento todo este programa que tú haces tú le están poniendo datos y eso, en base a eso se especializan en un área en específica ¿cierto? así es como lo entiendo por ejemplo, estaba hablando que se podía estar en distintas partes de los procesos mineros pero que para, pero no es como que o sea, tú tienes que ponerle los datos específicos y ahí empieza a trabajar en esa área o puede ser en cualquier momento lo que me refiero es que podría ser, por ejemplo pero tal vez en un futuro aplicar esto mismo y que una persona después con un mismo no sé, desde su mismo celular empieza a ver toda la producción desde inicio a fin y que todo el rato esté dando opciones de variables para que también al momento de tomar una decisión el ingeniero o el encargado vaya tomando en su día a día ¿tú crees que eso será posible? ¿o todavía estamos muy lejos de eso? algo así o sea, sí si tú cargas la información yo creo que puedes hacerlo o sea, en estos momentos o sea, si tú cargas data digamos, de tu día a día puedes ver la evolución de lo que tú estás haciendo y tomar decisiones o cambiar, pivotear lo que estás haciendo, etc. eso no hay yo creo que para eso es para eso es bien, no hay más consultas agradecer la presencia tanto física aquí como telemática yo quería hacer una pregunta no nos despedimos todavía entonces a ver, esto es un poco filosófico porque una vez que fui a a Portugal me tocó participar en un en un equipo de investigación acerca de las redes neuronales y tú dijiste que estaban postulando a las redes neuronales entonces yo yo le dije al colega portugués que le pasé una hace dato minera y le dije si tú encuentras algo mejor que el prigin como dicen algunos que es un estimador lineal incesgado y óptimo yo voy a creer en tus redes neuronales entonces le pasé la base de datos y me dijo no no puedo igualarlo porque cualquier cosa que haga va a ser más mal ¿qué opinas de eso? que verdad que es cierto o sea el prigin gana ahí uno puede probablemente puede ayudar al prigin o puede hacer simulaciones con redes neuronales basadas en prigin pero pero no no hay como no hay como ganarle por la forma de de entrenar de las redes neuronales en donde nosotros estamos minimizando el error cuadrático y el ajuste a las bajas leyes por ejemplo generalmente las leyes altas son anomalías por lo tanto la red tiene una recompensa mucho mayor a la hora de ajustarse a las leyes bajas en ese sentido el el modelo que sale de las redes neuronales es en general no tan bueno como como creen ya ahora hay harto avance en todo caso harto avance en lo que es lo que es la combinación de geoestadística con inteligencia artificial hay hay gente que está trabajando pero lo que nosotros hacemos es finalmente reconocer patrones a nivel de data geoquímica no nos estamos metiendo en evaluación de recursos o en estimación de recursos sino que lo que hacemos es a través de una red neuronal detectar patrones uno tiene una base de datos de 50 variables lo que quieres ver es cómo es si hay algún agrupamiento digamos o cómo se pueden separar esas variables bueno esa red te lo puede te puede ayudar a hacerlo alguna consulta adicional bien agradecer Daniel tu presentación es muy interesante damos por cerrado esta actividad después del menudo el día de hoy agradecer a las personas que estuvieron de forma telemática en los que estamos presenciales los invitamos a participar para conversar un poco y seguir gracias